Bueno, pues hoy vengo a jugar un ratito y es que voy a hacer de, yo que sé, de manager, director deportivo, llámalo como quieras y me voy a meter en el papel del Borussia Dortmund. Parece que Haaland se va a ir este verano. A mí personalmente me gustaría que se quedase porque me gusta que esté en la Bundesliga, que esté en el Borussia, pero vaya, parece inevitable que se vaya a ir y en teoría hace unos días salió una cláusula de 75 millones para que se pueda ir del club alemán. Hace unos meses se rumoreaba que eran 80, luego que si jugaba X partidos subía 90, bla, 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 que bueno, eso hasta que no llegue el día exacto tampoco lo vamos a saber, pero bueno, yo voy a poner que el Borussia Dortmund ingresa 75 millones de cláusula, ¿de acuerdo? Pues lo que vengo a hacer en este vídeo es a gastarme esos 75 millones para reestructurar el Borussia Dortmund. Voy a hacer 3 fichajes, ¿de acuerdo? Me voy a gastar, ya os aviso, un poquito más de 75, porque he visto, y el Borussia el año pasado creo que tuvo un beneficio de más 50 o más 60 millones, o sea, se gastó poco, le sobró dinero, por decirlo así, y bueno, pues voy a hacer 3 fichajes que yo haría para el equipo. Por cierto, si os gusta la idea y queréis que lo haga con otros clubes, dejad ahí un like, a ver si superamos los 3.000, que es una cantidad bastante alta, pero yo creo que si todos los que lo estáis viendo le dejáis ahí un me gusta, que es totalmente gratis, pues llegaremos seguro. Y oye, si te suscribes al canal, pues mejor que mejor. Y voy a empezar primero por las bajas seguras o prácticamente seguras del equipo. La primera es Axel Witzel, que termina contrato en junio y parece ser que no va a continuar. He leído bastantes noticias y no va a continuar con un 90% de probabilidades, nunca se sabe, quizá finalmente lo renuevan, pero vaya, tiene pinta de que Witzel se va. Burki, que este ya es oficial, se va a la nueva franquicia de la MLS a San Luis el día 1 de julio, así que el portero suizo también será otra baja. Pogransic, que estaba cedido por parte de Wolfsburgo y no está jugando quizá lo esperado o no está saliendo lo bien que se esperaba que podría llegar a salir y se va a ir prácticamente, bueno, va a volver a su equipo básicamente, así que Pogransic. Otra baja prácticamente asegurada. Reynier, lo mismo, lleva dos años cedido en el Borussia, no ha acabado de rendir lo esperado, así que volverá al Real Madrid y el Madrid pues ya verá lo que hace con el jugador. Zagadou, que termina contrato y puede ser que renueve, todavía joven, tiene 22 años. He leído también bastantes noticias, en algunos sitios pone que se va a ir, en otros que todavía están estudiando, no sé. Yo de momento lo pongo en baja provisional y la última baja del Borussia va a ser la de Erling Haaland, que lo mismo, no se sabe si se va a ir, pero parece que sí y está valorado en 150 millones, pero su cláusula es de 75%. Vaya fallo para el Borussia que solo le van a dar 75 por un jugador que yo creo que perfectísimamente te podrían dar 150 o 200, incluso, bueno, 200 quizá me ha pasado, pero es que sí, que vale mucho más de 75, así que el Borussia, mala suerte ahí, me da pena por ellos. Y bueno, una vez repasadas las bajas que parece que va a haber en el club alemán, estas son las que hay a día de hoy, que luego de aquí, yo que sé, dos meses, cuando empiece ya los fichajes y tal, puede ser que el Borussia venda cinco jugadores, pero bueno, yo simplemente voy a hacer fichajes con respecto a lo que ya hay más o menos asegurado. Y el primer fichaje, que por cierto, no es mío, primero voy a repasar los fichajes que ya están hechos, porque en este caso el Borussia ya ha hecho sus deberes, y Niklas Sule llegará de manera libre, procedente del Bayern Múnich. Por cierto, fichajazo, me parece un fichaje increíble. El otro fichaje confirmado, además de hace nada, poquitos días, es el de Nico Slotterbeck, que le ha costado exactamente 20 millones, que quieras que no, esto se tiene que descontar un poco también, o se tiene que tener en cuenta a la hora de gastarse el dinero de Haaland. Así que estos dos fichajes ya oficiales, Slotterbeck y Sule. Y ahora viene uno que está prácticamente firmado, pero todavía no es oficial, que es el de Adeyemi. Lleva varios meses, que parece que está cerrado, tiene un acuerdo por 38 millones. El valor es de 35, pero en teoría al Borussia le va a costar 38. No está confirmado, de hecho, a lo mejor no llega, pero parece que sí. Así que yo lo voy a apuntar como fichaje, pero no va a ser uno de mis tres fichajes. O sea, esto, el de Sule, Slotterbeck, y Adeyemi los pongo como fichajes del club. Pero claro, si tú sumas Adeyemi más Slotterbeck, son ya 58 millones. Pero ¿sabéis qué pasa? Que Adeyemi, mucha gente pensará, bueno, pues ya tenemos sustituto de Haaland. Pero no, ha dicho el Borussia que Adeyemi no va a ser el sustituto del delantero noruego, que van a fichar otro jugador un poco más parecido a las características de Haaland. Así que a Adeyemi lo fichan como joven promesa, para intentar darle tiempo, minutos, poco a poco, que se vaya sentando, claro, es que tiene 20 años. Y que, bueno, pues vaya entrando al equipo, pero que todavía no sea el delantero referencia titular del Borussia, vaya. Y venga, voy a empezar ya con mis tres fichajes. El primero va a ser Leander Dendonker, el mediocentro del Wolves belga, que justamente es belga, igual que Witzel. Y os prometo que ha sido casualidad, no es que haya fichado un belga, porque como sea un belga, pues ficho otro belga. Sino porque me encaja bastante bien con el estilo Borussia. Y además he visto que tiene un valor de 30 millones y termina contrato el año que viene. ¿Y eso qué significa? Pues que quizá no le va a costar muy caro, porque si no renueva con el Wolves, pues quizá le puede costar un poquito, yo que sé, imagínate que Dendonker podría costar 40 o 50 millones, yo que sé, tira un poco al alza, pues ahora el Wolves te lo diga, hostia, pues mira, por 25, 30 o 20, te lo vendo, porque si no el año que viene se va gratis. Y yo lo voy a tasar en 25 millones, un poquito menos del valor, que yo creo que el Wolves lo puede aceptar, porque es o eso o nada. Primer fichaje, Leander Dendonker, fichajazo. Mi segundo fichaje es Ricardo Pereira, el lateral derecho portugués, que está valorado en 25 millones, que además renovó hace poco, pero que no está contando quizá con los minutos que contaba otras temporadas, y sigue siendo buenísimo para mi gusto, pero no juega tanto. Y yo creo que además pega, porque Guerreiro, lateral izquierdo portugués, Ricardo Pereira, lateral derecho portugués, me encaja y no sé por qué lo he visto con la camiseta del Borussia. Ricardo Pereira yo lo he valorado en 30 millones, yo creo que por 30 el Leicester te lo podría llegar a aceptar. Así que llevamos 30 de Ricardo Pereira y 25 de Dendonker. Y queda uno más, porque he dicho que iba a hacer tres. Y el tercero va a ser Andrea Belotti, que es un futbolista que me gusta mucho. No es del todo alto, pero tampoco es bajo. Mide un 81, es una altura que está bien. Digo que no es del todo alto, porque no es un Haaland, pero sí que es verdad que cumple un poco las características. No es así peleón, aguanta bien la pelota, define bien. Y creo que Belotti podría encajar bien, porque además, no sé si os habéis fijado, pero termina contrato con el Torino. He estado mirando noticias recientes, todavía no ha renovado, no se sabe si va a renovar. De hecho hay bastantes equipos interesados en él. Está el West Ham, el Atlético, el Aston Villa, creo que era el Newcastle. Un montón de clubes se van a pelear por Andrea Belotti. Y tiene pinta de que no va a renovar. Me sabe mal que se vaya del Torino, porque el Torino es un equipo que me gusta de Italia. Además fui a verlo a Italia y me gustaría que siguiera. Pero también entiendo que Belotti con 28 años quiera dar un paso adelante, irse a un equipo más de Europa, que pueda jugar la Europa League, la Champions. Y creo que el Borussia le podría encajar bastante bien. Y además, a coste cero, quizás luego le tienen que pagar las primas por contrato, la ficha y tal. Pero teniendo en cuenta que viene gratis, Belotti sería un refuerzo bien. Además, se te va Haaland, pero tras a Belotti, quizás no es lo mismo, pero creo que compensa bastante bien. Y mis tres fichajes serían estos, Belotti, Ricardo Pereira y Den Dunker. En total, la suma de dinero serían 113 millones. Pero también hay que tener en cuenta que el Borussia, como el año pasado tuvo beneficios, pues me he pasado un poco de los 75 de Haaland. Sería una diferencia de 38 millones, que creo que es razonable que el Borussia se gaste en fichajes para recomponer un poquito al equipo, que además le hace falta sobre todo en defensa. Y también a Haaland, que hay que sustituirlo, claro. Y ya para finalizar el vídeo, voy a hacer un once titular y un once suplente. O sea, voy a poner 22 jugadores. Vaya, hay más jugadores en la plantilla del Borussia. Pero voy a poner un poquito cómo quedaría mi equipo ideal. En portería pondría a Kovel. De portero suplente tendríamos a Marwin Hitz. De lateral derecho vamos a poner a Ricardo Pereira. De suplente tendríamos a Meunier. También está Morey, por ejemplo. Quizá Meunier se va, no sé. Habrá muchas ventas en el Borussia, pero de momento yo juego con lo que hay. De centrales vamos a poner aquí a Niklas Sule. Y de central que lo acompaña a Kanji. Y ojo, porque los suplentes serían Hummels y Eshlotterbeck. Cuidado con los cuatro centrales que tendría el Borussia ahora, que yo creo que sí serían ya correspondientes a un equipo más top de Europa, como quiere ser el Borussia. En lateral izquierdo tendríamos a Rafael Guerreiro. De suplente a Schultz. Y ojo, Guerreiro a Kanji, Sule, Ricardo Pereira y Kovel. A mí me gusta bastante. De medio centro pondríamos a Dendonker, de pivote. Y de suplente tendríamos, por ejemplo, a Enre Can, que también puede jugar de central. Incluso Dendonker podría jugar de central también, por si el Borussia juega algún partido con tres centrales. Pues también estaría ahí la opción. De medio centro que lo acompaña pondríamos, aquí lo tenemos, Jude Bellingham, que también tiene muchos pretendientes, pero el Borussia ya ha dicho que si se va Haaland, Bellingham no se va y que van a rechazar todas las ofertas. Y además me cuadra bastante porque ya harían una gran venta, con lo cual Bellingham se quedaría y yo creo que se va a quedar, si Haaland se va. Luego de medio centro ofensivo pondríamos a Marco Reus, y en esa posición también tendríamos a Giovanni Reina. Incluso podría jugar Julian Brandt también en esa posición. Los jugadores de ataque del Borussia irían rotando bastante en las posiciones de ataque. De extremo derecho pondríamos a Julian Brandt, que podría ir rotando. También tenemos a Marius Wolff, que ahora está jugando el lateral derecho porque están todos lesionados. De extremo izquierdo pondríamos a Thorgan Hazard. También tendríamos, en este caso yo voy a poner a Malen como suplente, que sí que Malen es delantero, pero también puede jugar de extremo. De hecho ha jugado muchísimas veces de extremo izquierdo y extremo derecho, porque mis delanteros se lían. El primero, Belotti, que para mí sería el titular indiscutible del equipo, y como suplente, Adeyemi. Y cuidado porque este equipo con Belotti, Adeyemi, Brandt, Reus Hazard, el Dunker, no sé qué os parece, pero yo creo que es un equipo del Borussia bastante, bastante tope. Y bueno, espero que os haya gustado el Borussia 22-23 según Juanlu. Proponerme también vosotros fichajes en los comentarios, creo que puede ser bastante divertido. Dime Juanlu, yo haría estos tres fichajes, ¿vale? Así que os dejo esa faena para vosotros en los comentarios. Os voy a estar leyendo a todos, dando like, dando corazones y pillando ideas. A lo mejor me dices, oye, Juanlu, pues yo creo que para el Borussia sería un buen fichaje, yo que sé, Dembélé, Usman Dembélé, que termina contrato y te diría, pues puede ser. Hay muchos jugadores más que he pensado, pero claro, hay que ajustarse un poco al presupuesto y a las necesidades. Deja tu like, suscríbete al canal y dime también qué equipo te gustaría ver en el segundo episodio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.